La compañía inmobiliaria de origen español, Aldesa, y que construye actualmente la torre de control del nuevo aeropuerto internacional de México, Naim, en Texcoco, anunció su respeto a las decisiones del nuevo gobierno, que encabezará el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y externo que se mostrará abierta a dialogar, para trabajar con el nuevo gobierno en esta nueva de la vida del país. De acuerdo con un comunicado emitido por esta compañía, señaló que la empresa manifiesta tranquilidad en el futuro ya que estamos convencidos que siempre se repetirá la legalidad y el Estado de Derecho, a punto punto a sí mismo, señaló la empresa que también formó parte de la construcción del Paso Express en Cuernavaca, Morelos, que, desde el inicio de sus operaciones en México en 2007, tiene la intención de seguir invirtiendo en el país, tanto en el sector público como en el privado, para su desarrollo social y sustentable.